Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Oxes son los de la cancha, millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha cuando tú goles gritamos Soy tan hincha como tú, selección de mis amores Por eso confío en ti, pa' defender mis colores Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú De seguro y hace un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Boxes son los de la cancha, millones los que alentamos Si es que el pecho se me ensancha cuando tú goles gritamos Soy tan hincha como tú, selección de mis amores Por eso confío en ti, pa' defender mis colores Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú 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 Porque yo creo en ti, mi selección Yo creo en ti, vamos muchachos Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti